La selección de Honduras iniciará la eliminatoria mundialista y de acuerdo con declaraciones de Ernesto Mejía secretario de FENAFUT, a pesar que se está cayendo a pedazos y una zona está en remodelación, el Estadio Nacional Chelato-Uclés será la casa de la H. Así que los dirigidos de rueda debutarán en Tegucigalpa contra Cuba el 6 de junio. La mejor cancha que hay en el país ahorita es la del Estadio Nacional y en el Estadio Nacional vamos a jugar. Yo espero que para junio se haya buscado algún tipo de solución con las graderías que no van a estar para ese momento, que afortunadamente ya las están arreglando, pero bueno, vamos a jugar aquí en el Estadio Nacional y esperemos que todo lo que esté habilitado esté lleno. Bueno, vamos poco a poco. En este momento todos los partidos se van a realizar en Tegucigalpa.